Muy buenas, volvemos a Los 40 Zapping y volvemos con un programa especial en el que nos hemos metido en las entrañas de la televisión. Pues sí, porque First Dates ha salido del mítico restaurante y se ha metido en un barco y nosotros, como buenos polizones que somos, hemos dicho vamos a vivir la experiencia y allá que hemos ido. Nos hemos metido ahí hasta adentro. Y esto lo vamos a contar en Los 40 Zapping 4x05. El año que viene First Dates cambiará de escenario para embarcarse en un crucero en el que estará dos semanas. Ahí harán las citas de siempre, pero también harán un seguimiento de algunas parejas. Sí, muy guay, muy guay. Pero es que Adriano, a ver, un momento. ¿Qué crucero? Es que nos invitaron ahí para que lo viéramos desde dentro, cómo era todo y madre mía. De los barcos más grandes del mundo. Cuando íbamos caminando, yo iba caminando para el puerto de Barcelona y yo decía no puede ser eso, no puede ser eso, no puede ser eso, porque es que era como una ciudad en un barco. O sea, había parque acuático, campos de fútbol. Nosotros estábamos en la rueda de prensa haciéndola en la planta de 18, 18. O sea, es que era eso, no sé, un rascacielos, ciudad, piscinas, jacuzzis, bueno, increíble. Gente, muchísima gente. La que han liado ahí para hacer First Dates. A mí me dio un poco de angustia. Es que Adriano es muy angustia. Yo tengo claustrofobia y es que eso era muchísima gente con la panza ahí. ¿Qué panza? ¿Pero qué dice? Todos los del barco, los pasajeros. ¿Tenían todos panza? Casi todos. Pues allí nos metieron para que viéramos las grabaciones que están haciendo justo ahora, aunque se emitirá en 2020. Lo mejor de todo es que además de cambiar de localización, que es un poco, pues viene bien siempre a un formato. Airear. Airear, exactamente, coger aire. Es que se pueden seguir de cerca, rollo reality, como si fuera un reality más, a los participantes. Es decir, si tú y yo hemos ido allí, hemos dicho, si queremos continuar conociéndonos, pues te siguen en el camarote. Si bajas a Nápoles, por ejemplo, a la ciudad, pues te graban así viendo la tarde. El amanecer, el amanecer, depende de lo que tú hagas. Vamos, que no se queda en el first date, se queda en una second date, third date, fourth date. Sí, va a haber las citas de siempre en el restaurante del crucero, pero también como una especie de tramas transversales en las que se podrán seguir las historias de algunos de ellos. O sea, que al final van a hacer una serie de first dates. Eso es como un spin-off, no es el first date, ¿sabes? Sí, es un especial. Es un spin-off. Sí, un spin-off puede ser. Puede ser, muy bueno. Total, que allí hablamos con Carlos Sobera, que era un encanto. La gente decía que hay gente encantadora y después está Carlos Sobera, ¿vale? O sea, es como máximo encanto. Muy profesional. Muy. Además, me gusta porque es de estos que defienden lo suyo educadamente y muy amable y muy simpático. Todo, todo, lo tiene todo. También hablamos con Lidia Torren, que nos dijo que eso era como un gran hermano entre la gente del equipo porque se veían a todas horas, porque coincidían entre ellos y estaban encerrados todos en un barco. Pero bueno, como era tan grande, podían incluso no verse durante el tiempo. Aunque a mí me dieron un poco de pena porque obviamente el crucero va a hacer varias paradas y ellos no bajan. Solo bajaron una vez de todos los sitios a los que van y estar encerrado durante dos semanas en un barco. Bueno, mira, los de gran hermano, están tres meses en una casa. Ya sí están. Y también hablamos con Matías Roura, que nos decía que estaba en su momento más zen, ¿te acuerdas? Yo es que me levanté. Yo me fui de esa. Ah, no quiso hablar con él, Adrián. No, porque estabas tú ya y tú eres una profesional como la copa de un pino y sabía que lo ibas a hacer perfectamente. Vale, gracias, Adrián. Además, te mola él. Un poco, sí. ¿Y a ti no? No, yo soy Matelía Torrent, no por tal, pero es que me parece una chica súper encantadora, majísima. Y Carlos Obra también. Y Carlos Obra también. Y todo esto ocurre cuando el formato exitoso, donde los haya, en 4, lleva ya más de tres años y querían un poco renovarse. Pero es que además, acuérdate tú que First Dates cuando lo puso 4 en esa franja maldita para 4 que habían puesto ahí de todo y nada, les había funcionado. Acuérdate del programa ese con Edurne, con Lara Álvarez. Pues eso era por la tarde, tía, la sobremesa. Bueno, pues habían puesto muchos formatos y ninguno les había funcionado. Hasta que llegó First Dates y bueno, lo petó. Entonces ahora decían que el formato en otros países se iba a hoteles. Sí, a hoteles pequeños. Salían del restaurante y iba a hoteles. Y en cambio en España pues querían dar un paso más y romper un poco con todo esto y se han metido en un barco. A ver, también el formato ha sufrido cierto desgaste, ya no lo hacen las audiencias que hacía antes para ser justos. Entonces esto es una manera también de reconquistar a ese público que un día pues se enamoró. Pues nada, solo nos queda esperar a 2020, no sabemos cuándo, pero en 2020 veremos esos 10 especiales de First Dates en un crucero. A mí me parece una idea muy buena y creo que puede funcionar muy bien en la franja para la que va a ir. Pues sí, Adriano. Y si no, nos montamos en el crucero del amor y lo descubrimos. Ay, qué pesado. Bueno, volvemos prontito, ¿verdad, Paula? Volvemos prontito y os contamos más historias de la tele. Un besito y muchas gracias por vernos. ¡Todos los éxitos! ¡Suscríbete al canal!